hola patricio cómo estás te saludo acá tu amigo rinaldo cruzado y bueno quería aprovechar en saludarte sé que ves tu cumpleaños y bueno desearte que lo pases muy lindo en compañía de tu familia tus seres queridos que tengas muchas bendiciones y lo disfrutes mucho cuédate mucho arriba alianza